Música Bueno, aquí estamos de regreso, estamos conversando con Uto y Cielo, estos hermanos que han querido venir, han aceptado venir a darnos su testimonio de vida y que hermoso, comenzamos, verdad, con una historia muy linda como ellos se conocieron hace ya 46 años se conocieron y allí pues se enamoraron y aquello fue toda una ilusión maravillosa, verdad que los llevó a convencerse de que querían seguir juntos ya no por un año, ni por dos, sino para siempre para toda la vida yo dejé en el aire una pregunta para ambos ¿qué ustedes vieron el uno y el otro que les convenció de que sí? si yo puedo pasar el resto de mi vida contigo mira, Roberto, es un gran reto lo que tú me acabas de preguntar por lo menos lo que tiene que ver conmigo lamentablemente, y eso se da en la mayoría de los casos cuando se toman las decisiones de casarse y el que la toma de manera formal, casarse sacramentalmente hablando como es el caso de ustedes sí, como el caso de nosotros pero generalmente no se piensa mucho si es para el reto de la vida o si es para... no en mi caso, a mí me atrajo la belleza física de la que hoy es mi esposa, mi compañera mi amiga y obviamente yo no me fijé ni metas ni le puse límite a la imaginación ni pensé si iba a ser para toda la vida o si iba a ser para corta vida inclusive yo, como dijo Cielo yo era muy de mundo y mis primeros dos años de matrimonio yo me sentía un soltero casado y a mí había que darme los viernes después y los sábados y se sumó el domingo con un grupo de amigos empedernidos nos convertimos en jugadores de póker y eso fue un gran vicio en los primeros dos años nuestro matrimonio peligró pero en el momento de tú decidir realmente y te agradezco tu sinceridad porque es verdad yo hago esta pregunta siempre aquí a los que vienen y todos tratan de darme una explicación pero tú has sido muy sincero porque la verdad es que en un porcentaje muy elevado de las personas cuando vamos al matrimonio no lo hacemos pensando que es para siempre hoy en día lamentablemente porque debería ser así hoy en día nuestra iglesia tiene unos patrones de que se exigen los cursillos prematrimoniales y etcétera, etcétera que haya una compenetración del compromiso que haya una reflexión una introspección del compromiso que se va a dar y que se va a asumir en la época de nosotros quizás no era tan pero pero te dije eso y fui sincero porque ahora te voy a decir lo hermoso de esto Dios tuvo una grandísima misericordia de mí Él quiso y Él trazó el plan de nosotros para toda la vida Él sí lo tenía para toda la vida ahora como Él vio mi conducta iniciar Él allanó el camino preparó el camino para que de verdad fuera para toda la vida para que de verdad fuera para toda la vida la insistencia de cielo para que yo hiciera aquel cursillo de Cristian Daz y yo haber tenido ese encuentro como a los dos años fue más o menos a mí el Señor me flechó y yo quedé tan tocado de su amor de sus promesas y de sus preceptos que mi vida dio un giro pero detente ahí porque te me estás yendo muy adelante tengo que detenerte ahí porque quiero que cielo ahora me diga qué pasó contigo cielo ya Él ha dicho lo que pensó a la hora de que cuando Él te dijo que quería casarse contigo esa decisión qué reflexión hiciste tú y qué tú pensaste qué tuviste en Él que te pudo hacer pensar que tú podías pasar el resto de tu vida con Él sí ya a la edad que yo me casé eran 25 años yo tenía yo diría cierta madurez y la mujer siempre tiene que ser más madura que el hombre aunque al hombre no le guste que digan eso yo sí entendía que era para toda la vida pero Uto no conocía al Señor y como Él dijo tenía una vida extremadamente mundana pero yo hay que detenerte que realmente fue lo que primero tú comenzaste a ver como una complicación en el matrimonio de ustedes dos parte me imagino de lo que Él estaba diciendo ahorita de esa forma de Él sentirse soltero aunque estaba casado que creo que es un problema muy común es demasiado común muy común ¿qué tuviste? ¿cuáles fueron las primeras cosas que tú ya casada con Uto comenzaste a ver como un problema dentro del matrimonio? sí, realmente esas salidas los viernes y bebía venía casi siempre con el pico caliente y de una manera hablándome mal entonces yo entendí que lo único que nos podía salvar era tener un encuentro con el Señor y a través de esa comadre mía que está en el cielo Mayra Guerrero pero antes que tú me digas eso cuando Uto venía en esas situaciones porque estamos ante personas que ahora mismo pueden estar viviendo lo mismo que tú viviste este hombre se casa contigo y de repente como él mismo dice comienza a vivir una vida creyéndose que sigue siendo soltero eso es algo muy común más de lo que quisiéramos pero no todas las mujeres tienen la misma reacción y no todos los hombres tienen la misma reacción ante la reacción de la mujer la redundancia ¿cómo tú tomabas? o sea antes de entrar en la parte de la parte como Dios actuó en ustedes ¿cómo tú tomabas esto cuando él venía? ¿tú conversabas con él? ¿tú te le quejabas? ¿tú le peleabas? ¿cuál era la reacción de cielo ante un huto que viene de la calle con unos cuantos tragos hablando duro cuando no debería hacerlo ¿verdad? porque él está en defecto ¿no? ¿cómo reaccionabas tú como esposa en esa situación? llena de miedo de inseguridad miedo a que esto no funcione a que este matrimonio no funcione sí yo lo veía ya como casi como un fracaso ya entonces ¿y lo conversabas con él? cuando él permitía porque no había manera de entrarle porque era se volvía como una piedra como la mayoría de los hombres y yo lo que hice fue que me refugié en el Señor hice ese cursillo de cristiandad empecé a orar fuertemente o sea lo hiciste tú primero yo primero ok o sea en lugar de tú salir por ahí como hacen muchas mujeres hablar del marido y tirar del toalla y decir mira vamos a divorciarnos ¿llegaste a pensar en algún momento en divorcio tú? pensaba que no iba a durar mucho entonces en lugar de tú hacer eso de salir por ahí a pelear hablar con tu mamá hablar con todo el mundo y desacreditar en todo lo que pudieras a auto tú decidiste refugiarte en Dios y ahí es donde yo tenía la base de que había estudiado en colegios eso es importante católicos en Santiago en Santiago en el corazón de Jesús y en Montecristi con las mercedarias y eso me me sirvió para yo buscarlo de verdad a través de mi comadre Mayra que ella tuvo ese encuentro con el Señor yo veía a Mayra con una alegría inmensa y yo decía pero que yo no puedo estar alegre con este problema que yo tengo y ella me dijo cielo date la oportunidad y haz este cursillo de cristiandad para ver si las circunstancias cambian y yo de verdad que le creí e hice mi cursillo de cristiandad y la verdad que si no hubiera sido por ese encuentro que yo tengo con el Señor él y yo no estuviéramos juntos a partir de ese encuentro con el Señor que tú tuviste Uto seguía por su lado llegando borracho o no borracho o trabajeado y yo orando y venía peleando igual pero entonces en lugar de tú enfrentarlo a él tú lo que hacía era orar entonces asistí a mi grupo yo asistí a mi grupo de oración y empecé a doblar rodillas y a ofrecer la eucaristía o sea todo lo que lo que yo podía hacer en ofrecimiento para que Uto se transformara y tuviera la misma el mismo encuentro que yo había tenido y yo empecé a orar por ese propósito y en el caso tuyo Uto tú dijiste yo me lancé yo creía que era soltero y todo esto no, no, no yo quiero ser un aclarando ok fíjate a mi lo primero que me atrajo en el cielo fue su hermosura pero pero ella me flechó en el fondo yo estaba enamorado de ella desde el principio pero inexperto en matrimonio en ese paso tan trascendental obviamente fue un paso sacramental hasta cierto punto bendecido y Dios no iba a a permitir que pasara más de ahí entonces pues simple y llanamente el mundo me arropó y y yo empecé a fallarle a ella pero Dios tenía su plan conmigo ahora cuál fue la gran ventaja o favor hacia nosotros por el que hoy podemos decidir esos 46 años el cielo fue muy supliza el cielo fue una mujer de fe de oración nunca perdió las esperanzas y yo valoraba eso muchísimo en ella y yo hasta cierto punto permití que Dios obrara en mí a través de ella pero independientemente de que tú veías esa sumisión de cielo tú seguías viviendo una vida de soltero y todo esto en ese ambiente que tú sentías o sea tú veías que cielo se veía claramente que no estaba contenta con lo que estaba pasando yo tenía un gran vacío un gran vacío cuando tú tienes ese gran vacío se te llena de cualquier disparate malas juntas malas prácticas perdederas de tiempo en fin un montón de cosas que entonces las cosas de valor pues uno las echa a un lado vamos a detenernos ahí vamos a hacer una pausa de nuevo y yo quiero que vayan pensando tú Uto sobre todo porque tú decías que una de las cosas que admira de cielo es que ella era una mujer muy sumisa como decía perdón salvador cuando predicaba cuando le preguntó Abraham ¿dónde está Sara? ahí en la tienda exacto cielo siempre estuvo dentro de la tienda exacto pero es importante aclarar como era la sumisión de cielo no era una sumisión en la que se resignaba a aceptar lo que estaba pasando exacto era una una sumisión que estaba esperanzada en que ella sabía ella estaba consciente de que esto no funcionaría en esa forma ella sabía y el miedo que ella tenía era que esto no podía funcionar de esta manera y no iba a funcionar pero la sumisión de ella vino porque ella encontró esperanza esperanza en Dios él dice yo no voy a poder hacer esto y no voy a poder convivir con un hombre que crea que se puede vivir así ahora yo sé que Dios puede hacer el milagro y eso la hacía a ella verse como una mujer sumisa delante de ti pero era una mujer que estaba sostenida en la esperanza de que para Dios nada era imposible así que en ese sentido yo quiero que tú ahorita cuando volvamos de la pausa me digas cómo es tú con esa mentalidad con ese vacío existencial que tú decías que tenías cómo puede transformarse eso en algo que pudiera ser lo que lo que cielo estaba esperando cómo pudiste tú transformarte desde esa situación que tú narras tú mismo en el esposo que cielo necesitaba y por el que ella estaba orando eso es lo que quisiera que me digas después de la pausa con tu permiso y el de ustedes regresamos seguido ella soportó algunas cosas que no forman parte del plan que tiene por un lado Dios en el matrimonio y que debe tener toda pareja respeto mutuo confianza mutua cariño mutuo entregarse mutuo sacrificio mutuo y eso se